Pasó algo muy, muy chistoso Y este... Con Duzman, no me acuerdo que comenzó Pero... ¡Ah! Ya El primer día, los primeros días que llegamos Eh... Tú sabes El ascensor era un poquito pequeño Así que no podíamos caber todos, ¿no? Entonces, eh... Lo que pasó, voy a parar la pausa para poder contar esto bien Lo que pasó fue que, eh... No me acuerdo si fue Karix o algún de los chicos Entró y le dijimos a todas las chicas Porque obviamente somos caballeros, pasen ustedes primero Y de ahí nosotros bajamos Pero entraron todas las chicas y Karix Y agarré, y cuando se estaba cerrando la puerta Agarré, miré a Karix y le dije ¡Ja, ja! ¡Puto! Y se cerró la puerta y se fue Y todos nos comenzamos a cagar de risa Y cuando entramos al elevador para bajar de nuevo Volteé, agarré a Duzman Lo puse contra la pared y le dije ¡Duzman! ¡Duzman, escúchame! ¡Nunca puedo ser puto! ¡Nunca puedo bajar con tantas mujeres! Y me dijo, tranquilo Gappa Yo me aseguraré de que cuando lo hagas Lo sepas Y no me acuerdo en qué momento del día No me di cuenta Había entrado el elevador Y habían entrado también todas las chicas Y Duzman la agarró Y me miró de lejos Me levantó el dedo y me dijo ¡Ja, ja! ¡Puto! Y mientras iba cerrando el elevador Grité como que ¡Noooo! Y cerró el elevador y comenzó a subir Y desde ese momento para adelante Cualquier cosa que hacíamos Duzman me levantaba el dedo Y me decía ¡Ja, ja! ¡Puto! ¡Ja, ja! La cosa... ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, decime No, sí, sí, sí La cosa es que la broma llegó tan lejos Que un fin de semana Pues era mi aniversario con Mana Y pues le dije a la chica Este fin de semana no voy a estar Entonces me fui a... A... Pues pasear con ella Estar con ella Y en un momento Me llegó un mensaje ¿Sí? Eso es lo mejor de todo En un momento me llegó un mensaje Y abro mi celular Y es Duzman Y digo ¡Jua! ¿Habrá pasado algo? Abro el mensaje Y es una foto de Duzman Apuntándome con el dedo Y el mensaje decía ¡Ja, ja! ¡Puto! ¡Ja, ja! Pero Duzman Esto no me interesa Sin excepciones Y luego Es que tú no sabes que Antes de eso Estábamos llevando unas cosas A la casa de Mana Y me había dado Un calambre en el culo Te juro que era la primera vez Que me había dado Un calambre en la nalga No sentía mi culo Y estaba saltando Como imbécil En el apartamento de Mana Como que tratando de saltar Para que sienta el culo de nuevo Y me llegó ese mensaje Weón Fue como ¿Sabes qué pasa? Que tu subconsciente Se adaptó y lo dijo ¡Claro! Eso pasó en mi mente O fue real para mí Sí Y es como que Y ahí Duzman me dijo Bro, ese es el pináculo De la broma Hasta aquí lo dejo Creo que no me puedo superar Pero no me acuerdo En qué momento estaba borracho Y agarré a Duzman Y le dije Duzman, contrólame Que cuando estoy borracho Comienzo a decir cosas putas Y atrás me digo ¡Jajaja! ¡Puto! ¡Oh, no! ¡Oh, weón! El momento puto Fue lo mejor De una de las mejores cosas Del viaje ¡Jaja! ¡Puto! Este ¿Qué pasa? Cuando estábamos en el apartamento Como el ascensor Era medio pequeño Muchas gracias Yastleo Por los 50 pesitos mexicanos Dudo que pase Pero sería genial Ver una animación Del video de la Daimakura ¡Qué bueno que se divirtieron! ¡No, no! Muchísimas gracias Por la donación Pero el momento De la Daimakura Es como demasiado Demasiado bizarro ¿Pero qué pasa? Como el ascensor Era muy pequeño Viajábamos en dos tandas Y en una de las tandas Por lo general Siempre iban Las tres chicas del grupo O sea Shisue Splash Y Yuki Y un cuarto Que por lo general Era un varón Entonces Al cuarto Al varón Que viajaba Con las chicas Gappa lo jodía Y decía ¡Jaja! ¡Puto! Casi siempre era O Fran Una vuelta fue Fran Otra vuelta fue Kiaga Y en una vuelta Que estábamos viajando Los varones En el ascensor Gappa agarra y dice Nunca voy a ser puto Yo Nunca me van a decir Puto a mí Y en otra vuelta En otra ocasión En el mismo día Gappa se había olvidado De lo que dijo Y bajó con las chicas En el ascensor Y milímetros antes De que se cerrara la puerta Me asomo yo En los señales Y le digo ¡Jaja! ¡Puto! Y se cierra la puerta Y se escucha En el momento que baja El ascensor Gappa ¡Noooo! Y era como que En cada momento Así que Gappa Estaba haciendo algo Y de repente me miraba Yo de repente Como que sonreía Así turbiamente Lo señalaba Y le decía Como en voz ¡Jaja! ¡Puto! Y Gappa se tentaba De la risa Pero Creo que Mi broma máxima Así como El máximo Que estuve Fue Que Gappa Se había devuelto Para la casa Para bañarse Nos íbamos a encontrar En la noche Creo que fue O en la noche O al otro día Entonces Recién había amanecido O sea Nos estábamos levantando Creo que Fran se estaba bañando Karix creo que estaba Creo que era Cuando Karix Estaba preparando El desayuno Este Splash estaba organizando Unas cosas Y yo estaba tirado En el sofá Estaba así como Me había aburrido ¿Qué podría hacer? Entonces me saco Una selfie Riéndome Y señalando Así como En la foto Me saco una selfie Yo que nunca Me saco una selfie Pero aparte salí Como cagándome De risa Señalando así Con la imagen Tal cual en el fanart Y se lo mando A Gappa Con la escritura Abajo Y Gappa Gappa se cagó De la risa Y me dice Maricona Así me puteó Todo Y cuando me encuentro Con Gappa Cuando me encontré Con Gappa Y me dice Eres un hijo de puta Porque el timing Tan perfecto Que tuviste Porque justo En el momento Que me mandaste El mensaje Me dio un calambre Me dio un calambre En la nalga Y estaba caminando Chistoso En eso veo Que me llega Un mensaje Y justo es tu foto Y justo es tu foto Diciendo Y yo dije Ya Uno Cuando estás En lo más alto Es cuando te tenés Que retirar Es como que Ahí Fue La broma Máxima Y lo peor Es que Bueno Gappa Estando borracho Gappa Estando borracho Me dice Duzman Tienes que evitar Que haga cosas de puto Porque cuando estoy borracho Quiero hacer cosas de puto Y no debes permitir Que haga cosas de puto Y es como ¿Qué? ¿Hueo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias por ver el video!